A ver, yo te voy a contar algo que ya he explicado. Este es su ex del conejo. Es que es toda una historia. Es turbio estos tiktokers bolivianos. Son turbios. Ayer vi a un tiktoker que se hace llamar Maluma. Huevón, hablando de su apellido, el huevón, así. Decía Rubén Blanco. Yo soy blanco, yo soy español. Ustedes, cojudos. Yo soy blanco, español. Señor, ahorita está poca luz, pero yo soy blanco. Tenía, pues, 98.9% de sangre indígena el cuate. 1% de blanco de España, debe ser, ¿no? Pero no hay problema. No hay ningún problema en eso. ¿Cuál es el resentimiento? ¿Cuál es la intención de querer ser blanco a la fuerza con filtros de luz? Lámparas y en la cara. No entiendo. ¿Por qué los tiktokers paseños están de esa forma? Metiéndose sus lámparas blancas de LED blanco. No, es que mi luz está mal. ¡Pum! Así un Gasparinsky me parece. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿No? ¿Qué necesidad? Bien, el tipo bien reprimido, ¿no? Resentido social, odia su raza, su etnia. Se nota el resentimiento que tiene por el color de su piel y su raza. Eso es lo que está mal, eso es lo que han cultivado estos últimos años. Y ahora este cuate. La realidad distorsionada tiene, pues, este cuatecito. Mira, escucha lo que dice. A ver, yo te voy a contar algo que ya he explicado. Mi exnovia, de 12 años de relación, ella es de origen aymara, su mamá es de pollera. Y ella tenía un apellido originario. Yo no soy racista ni discriminador, o sea, yo la besaba a ella. No soy racista, dice mi compa. ¿Pero qué le pasa a este cuate? ¿Qué es? ¿En el espejo se ve? ¿Ario? Este se ve al espejo y ve, no sé, a Brad Pitt, o ve, no sé, a Haaland. No sé qué ve, loco. A ver, yo te voy a contar algo que ya he explicado. Mi ex... ¿Qué ve, loco? ¿Qué ve en el espejo este cuate? No soy racista, le besaba. Tiene la realidad totalmente distorsionada este señor. Es igual que el otro tiktoker ese que te digo, que se hace llamar Maluma Baby. Boludo, así estoy viendo, yo estoy investigando a los tiktokers paseños, estoy viendo. Mujeres ni hablar, boludo, las mujeres, huevo. Más filtros que los filtros, viejo. Más filtros que los filtros. Vos ves una alteñita que puede ser mi vecina, yo soy alteño, nací en el alto, orgulloso. Todo mi canal, mi podcast, todo se llama el alto, orgulloso de mi etnia. Pero a estas minas locos, sus leds así en la cara blanco. Vi a una tiktoker. No quiero nombrar para no ofenderla. Pero su novio hace tiktoks. Y sus tiktoks de su novio sale morenazo. Pero cuando fue a su set de la mina. ¡Ay, puta, me veo blanco hoy! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que es la luz, amor. ¡Pum! Gasparín, pues, hermano. ¿Qué es eso? Después como las Uli de Perú van a salir a la calle a hacer una promoción. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Qué pasa, pues, compañeros? ¿Qué es esa necesidad de quererse cambiar de raza, de color, de piel? ¿200 cremas? A ver, ser blanco no es una virtud, amigos. ¿De dónde están naciendo ese resentimiento, ese desprecio, esa rabia a su raza, a su color de piel? ¿Eso ha cultivado este proceso de cambio? ¿Qué ha pasado con los jóvenes? ¿Por qué están así, tan queriendo cambiar hasta de nacionalidad? No, yo soy europeo, español, me ha pedido blanco. Amigo, te apellidas blanco porque muchos indígenas han cambiado, han optado por cambiar su apellido en una época colonial. O sea, porque apellidaban, no sé, Tijuana Cota y no me pondré blanco, digamos, ¿no? Muchos indígenas han cambiado su apellido para no sentirse también excluidos de la sociedad antes. Probablemente sea esa tu caso. No, yo vengo de España. No, tío, tu apellido se lo tomó tu papá y lo puso ahí. Es así. Así que dejen de esas huevas porque ya me está calentando ver así a los jóvenes. Y el problema es que estos tipos tienen llegada a los jóvenes. Hacen live todo el puto día y jóvenes viendo eso. ¿Qué va a ser un paseñito? Yo, del alto, un niño del alto, 15 años. Ay, yo, ay, ay, soy moreno, soy moreno. Ah, le van a crear un trauma. Y están viéndolos ahí todo el día los cojudos. Y esos son los influencers que tenemos, esos payasos. Esos payasos son los influencers que tenemos, viejo. ¿Qué vamos a hacer así? Entonces, hay que hacer una batalla cultural. Hay que criticar, pero con fundamento, con opinión, con respaldo. Y guiar a los jóvenes, viejo, que eso está mal. Porque están enseñando mal, quieras o no. Si tienes audiencia, le estás mal enseñando a esa gente. Y son jóvenes los que ven eso. Son jóvenes que están todo el día ahí. Tap, 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 rosas, tap, 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 tap. Batallita con el otro. El que más habla como colla es el que más famoso es. O sea, puta, compañeros, ¿cómo es ese? Ya, batallita nomás, eh, batallita. Ya, papis, papis, hijitas. El que habla más colla, puta, más fama tiene. Ya, hay que hablar más. Hablemos todos como la Laime, como la Albertina, ya todos. Se han puesto de acuerdo, viejo. El que más habla así, más fama. No, están deteriorados los influencers bolivianos. Me da pena, loco. Me da pena, la verdad. Probablemente me ataquen por ahí. Que vengan todos si quieren. Hablamos, conversamos a un nivel más alto, más elevado. ¿Qué? No hay problema.